Buenas tardes, aquí cocinando en la cocina de Mami Nilda, les quiero enseñar la introducción de mi receta de hoy. Hoy voy a hacer, miren ya tengo mi sazón, ya ustedes saben como lo hago, ajo majado, cebolla, ajíes, un poco de vinagre de naranja, un poquito de orégano, un poquito de pimienta blanca y miren el maíz, voy a hacer un arroz con maíz y salmón con mantequilla, a la mantequilla. Ahora, espero que les vaya a gustar este video, solamente les estoy enseñando la introducción de cómo voy a empezar a hacerlo, espero que les guste, acuérdense de compartir y darle like a mi video y suscribirse. Bye bye, nos vemos ahorita, continuamos en un rato, bye bye. Bueno, aquí seguimos con el procedimiento de la cocina, miren señores, ya sofreí el sazón con el maíz, miren mi agüita hirviendo, como les digo que siempre cocinen así para más fácil. Miren la cantidad de agua que yo le voy a echar solamente, ahora ya voy a echarle mi cilantro, que ya está lavadito, mi cilantro para el arroz con maíz, para que sepa rico el campo. Miren, y ahora hay cuestión de que hierva un poquito más y echarle el arroz que ya está lavado. La mantequilla, esto no es margarina, no lo hagan con margarina, háganlo con mantequilla de la bruja, para que quede bien bonito. Miren, miren el arroz, yo el arroz con maíz se está cocinando, miren como está quedando el arroz con maíz. Bien sencillo, solamente con los sazoncitos naturales, que yo siempre le enseño que uso en mi cocina. Miren, un ratito más, se seca, se le gradúa el fuego para que se siga cocinando al vapor, entre 20 o 30 minutos ya el arroz está. Miren, miren el salmón, el salmón solo se le da vuelta, y vuelta, acuérdense que el salmón no lleva sazones porque le quita su sabor a marisco, se hace así, con mantequilla, y quedan riquísimos, miren. Déjenme subirle un poquito el fuego, para que se sigan cocinando. Vieron, receta, en un rato les voy a enseñar como quedó el plato, no olviden suscribirse y darle like, y háganme su comentario, buenos o malos, yo lo recibo, bye bye, hasta ahorita. Hola, buenas tardes, aquí seguimos con la cocina de Maminilda, miren, como quedó ese salmón de rico, y esa salada, y ese aguacate, y ya el arroz se está cocinando. ¿Quieren ver el arroz que lindo está? Miren el arroz que lindo va quedando, ya se está cocinando, miren, ya el arroz está cocinándose, con maíz. En un rato les enseñaré el plato servido, si ustedes desean. Buenas tardes, hasta ahorita, buen provecho, nos vemos. Buenas tardes, aquí proseguimos en la cocina de Maminilda, cocinando con Maminilda. Miren mi plato de hoy, como quedó, salmón, un arroz con maíz, madurito, aguacate, ensaladita. Miren, miren qué menú más delicioso. Espero que les haya gustado mucho mi receta de hoy, y recuérdense, no me olviden, siempre denle like y compartan, denle a mi campanita. Bye bye, y hagan su comentario. Buenas tardes, hasta mañana. Bye.